El tema del gabinete de Miley, ¿qué información tenés? No sabemos todavía, porque viste, hasta que no se publica en el comunicado, no sabemos realmente quién va a estar y quién no. Ahora está la discusión si va a estar Patricia Bullrich o no en seguridad. Ojalá que esté en seguridad. Porque te voy a decir algo, sobre todo por el tema de los narcos. Cuando Patricia Bullrich estaba, ¿sabés qué me decían los jueces y fiscales de Comodoro Pi? Muchos de ellos muy peronistas, como el fiscal Dilelo, que falleció, me decían, al fin una ministra de Seguridad que está levantada a las 3 de la mañana. Nosotros tenemos el dato de un hallazgo de droga en un lugar, por ejemplo, cualquier lugar, puede ser de la Argentina. Le pedimos a las 3 de la mañana 300 gendarmes y Patricia nos manda a los 300 gendarmes. En otros gobiernos hemos tenido datos importantes de mucha droga. Hemos llamado y no conseguíamos el ministro de Seguridad, no conseguíamos el jefe de policía, no conseguíamos el jefe de gendarmería y los narcos se nos escapaban. Entonces, me lo decía, Dilelo y otros jueces, que no voy a mencionar, que ella es muy trabajadora. Entonces, ojalá que esté ella, o si ponen a otra persona, que sea también muy trabajador, porque necesitamos seguridad. Y detrás de la inseguridad, fundamentalmente, está el consumo de droga. No, bien, también para que... Los pibes están dados vuelta por la droga. También para que en un país quieran invertir, tiene que haber seguridad, tiene que haber estabilidad económica. Digo, la seguridad es súper importante para que eso suceda. Ahora te voy a preguntar, ¿cómo ves el futuro de Milley como presidente? Mirá, le dejan un país destruido. Esto sí que es tierra arrasada. Yo le pido a la gente que filme con el teléfono, ahora que todos tenemos teléfono, que tiene una camarita, que filmen lo que queda, para que no nos olvidemos. Filmen toda la gente durmiendo en la calle, las villas. Filmen el horror que estamos viviendo, los precios que aumentan todos los días. Filmen todo, para que no nos olvidemos de esto. Sí, es verdad. Esto es que me acordaba mucho a Pino Solanas. Pino Solanas, un divino que desgraciadamente falleció. Cuando fue el 2001, en ese momento todavía no había celulares con camarita. Y yo a Pino me lo encontraba en todas las notas que iba filmando. Estaba todo, todo el día, toda hora, yo trabajaba todo el día también. Entonces, con Pino está... Le digo, Pino, ¿qué haces? Estoy filmando todo, estoy filmando todo lo que pasa para que quede en la memoria de los tinos. Bueno, él después hizo una película con todo lo que había quedado. Con todo lo que había pasado en el 2001. Bueno, y entonces, yo creo que hoy tenemos que filmar todo lo que... Gobierno, porque la gente no tiene derecho, no tiene derecho a la educación. Dicen, van a perder los derechos. Decime, un pibe que vive en la provincia de Buenos Aires, escuela hecha mierda, que no tienen claste nunca. No es porque llueve, es porque la pared está electrificada. Porque en el baño no hay agua. Porque no tienen inodoro. Porque están hechas mierda las escuelas. Entonces, los hospitales. La gente que tiene que esperar... En el Paroyen, la otra... Bueno, en el Paroyen ni hablar, ahí la matanza es un horror. En el Balestrini, que siempre se jactan tanto al Balestrini. Este invierno la gente encarpas para sacar un turno. O sea, la gente no tiene posibilidades de salud. La gente no tiene posibilidades de una escuela. Ni hablar de cuando vas a hacer las compras, que te sube todo. Ni hablar de la seguridad. No tenemos derecho a nada. Los derechos ya los perdimos. Mercedes, hablando de las compras, vos que andás por todos los supermercados y tenés el registro de todos los precios. ¿Cómo crees que viene esta Navidad para las familias? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a encontrar en la mesa navideña de cualquier familia hoy? Y bueno, muy poco, muy poco, porque viste, antes vos decís, no llego a fin de mes. Ahora no llegás al 5. O sea, porque cobrás y al día siguiente pagaste las cuentas y no te quedó nada. Y te quedaron cuentas sin pagar. Sí, sí. Entonces, salvo algunos que vivirán de las prebendas del Estado. Pero los laburantes, me refiero al laburante, vos, yo, o el cartonero que está empujando a ese carro con dos toneladas de papel durante 12 horas, que está flaquito así. Sí, sí. Y con la columna rota. Yo cuando veo a esos muchachos, digo, y esas mujeres, digo, ¿cómo? Ah, esto tiene, ese es un tema que tiene que cambiar. Otro día lo vamos a charlar también. No puede ser que haya seres humanos. Nos ocupamos de que no haya caballos arrastrando carros, ¿no es cierto? ¿Te acordás la ley de la protección del animal? Sí, sí. Y tenemos seres humanos que a los 30 años van a tener, Dios nos lo permita, ¿no? Pero van a tener la columna hecha a pedazos. Es inhumano eso, ese sistema tiene que cambiar. Tremendo, tremendo. Tiene que cambiar. Vos sabés que, vos, la otra, yo lo grabé varias veces, que lo he puesto en el Instagram. Esos chicos siempre te gritan, antes de las elecciones gritaban, aguante mi ley. Claro, porque son los que no están en una cooperativa con un puntero que le saca la mitad, que, no, no, que tienen, no son de cooperativa. Son los pibes que salen durante 12 horas, que no tienen cooperativa, que no tienen nadie que los ampare. Entonces, todos esos chicos muy pobres y muy sacrificados y esforzados son los que votaron a mi ley, porque no dan más. O sea, son pobres, realmente pobres que no dan más. Vos sos una mujer de mucha fe, Mercedes, así que yo sé que en todo lo que vos decís, más allá de la bronca, está la esperanza, como tenemos todos, o sea, estamos basándonos en... Por supuesto, y ¿sabés qué quiero? Yuyito, que venga el Papa Francisco. Ojalá que venga el Papa a la Argentina. Ojalá que venga. Me encantaría, porque... Está invitado, está invitado. Ojalá venga. Sí, yo le escribí una carta y le puse, le pedí que venga a la Argentina porque yo creo que va a ser el factor de unión de todos los argentinos. Nos va a unir el Papa. Ojalá que sí. Bueno, Mercedes Divina, otro día nos... Espero que podamos, o que vengas acá en persona a estar con nosotros. Sos una preciosa mujer, muy trabajadora. Si algo no se te puede reclamar, es que sos tan trabajadora, ¿eh? Y un cariño enorme para todos tus hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. Cuatro, un montón, además eso. Bueno, chicos, nos despedimos de Mercedes. Sí, chao, Mercedes. Te mandamos un beso enorme. Un beso grande y muy agradecida con esa nota que me diste cuando yo era chica. No, al contrario, yo. Gracias, gracias. Te queremos, Mercedes, gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, hermosa, ¿eh? La verdad que habla desde el enojo de cualquier mujer que anda por la calle viendo todo lo que ve. No, y también muy valiente porque todo lo que cuenta es bastante picante, digamos. Sí, la verdad que sí. Compromete gente muy importante. Muy importante, es cierto. No, Fanny.